Hola, mi nombre es Sebastián, soy Sebastián Raimondi, somos de mis íntimos amigos, estamos en Buff Week, Buenos Aires. El Buff Week es el Fashion Week de Buenos Aires. Presentamos una colección con una idea, sacar del lugar del traje y de lo arreglado a lo que sería un traje o la elegancia. Siempre la elegancia se caracterizó por llevarla a lugares donde es estructurado y monótono. La idea era romper con eso y darle una sensación de comodidad y de llevarlo a los días que corren. Presentamos la colección verano 2016. La línea es una línea elegante pero a la vez informal. Es como para poder tener una fiesta, ir a trabajar en algún caso, en algún cóctel o algo así. La propuesta de colores era una paleta de grises y beige y ahí partimos a un par de colores más como el gordo, el azul y el blanco. Nosotros tenemos una base muy fuerte de negra, que nos gusta mucho el negro y siempre trabajamos con eso. Y esta vez incorporamos una paleta más pareja o sutil. La idea era no hacer cambios cortes tan fuertes con los colores y no mantener una línea de color. Mi nombre es Luis Raimondi. Lo importante también de todo esto es explicarle que utilizamos telas muy confortables, que sean urbanas, que vos podés usarlo todos los días. La fabricación es netamente argentina. De hecho, Mía es, mis íntimos amigos me di en Argentina. Eso es muy importante para nosotros en todos los aspectos. La parte de moldería, la parte de confección, todo eso es todo fabricación nuestra y fabricación nacional. Utilizamos el estilo muy elegante en cuanto a la estética y la confección, pero desestructurada. Como ven acá, la estructuración de Seba y lo mío es un poco más formal. Entre los dos creamos una marca que creo que tiene una expectativa joven, pero también a su vez muestra el trabajo empresarial que hay. El trabajo de la confección, de las telas, elegir la confortabilidad, o sea, que sea muy confortable. Bueno, eso es muy importante para nosotros. ¡Gracias! Hola, soy Ale Uyí, de Cosecha Vintage. Estamos en Baswick, en la rural. Estoy presentando mi colección Primavera-Verano 2015-2016. Bueno, esto es un espacio de showroom, donde diferentes diseñadores, de autor, marcas que se están iniciando, y algunos diseñadores sustentables, tenemos la posibilidad de presentar nuestras colecciones. Bueno, no sé si sabrán, Cosecha Vintage es una marca sustentable. Se dedica al cuidado del medio ambiente. Desde el 2009, trabajamos con los desechos industriales de las medias de nylon, y las mezclamos con fibras naturales, creando prendas con conciencia ecológica. Este es un desafío. Las invito a todas las mujeres también, que tienen sus medias de nylon, que no las tiren, porque Cosecha también pensó en la media usada, no solo en el desecho industrial. Con la media usada tenemos una campaña solidaria con Elena Roger, que se llama De los pies al corazón, que consiste en traer las medias de nylon y tejer mantas para donar. Sobre todo en estos días, que estamos con todo el tema de las inundaciones, así que mujeres, guarden las medias y pongámonos a tejer. La colección Primavera Verano 2015-2016 está inspirada en Margarita Maldonado, que es una artesana de Tierra del Fuego, ella es la cuarta generación de los indios Onas, los Selkan, y trabaja el concepto de la reutilización de un material, como es el junco, y con eso se pueden tejer toda la línea de cesterías, utensillos. Cosecha, junto con Margarita, lo que está haciendo es mezclar como las dos haberes, y poder de esa manera intervenir las prendas, dándole visibilidad a las culturas de los pueblos originarios. Bueno, gracias por acompañarnos, los espero en Uriarte 1327, que es nuestro local, así que bueno, gracias por estar en Baswit y por acompañarnos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!